La temporada 2009 de la MLS ha iniciado y su primera semana de hostilidades termina aquí en Carson, California. El que sigue en Europa es David Beckham. Cobra Donovan, balón al centro, el cabezazo y la pelota que se va por un costado. Luciano Emilio con nueva imagen. Balón al frente para London, Donovan la tiene con la derecha. Iron Man Seams al frente. Ahora sí conecta con el del talento Cristian Gómez. Luciano Emilio tocando y el disparo. Este Tosh, Just to bella bien, se sacó a gomito. Busca balando, aparece Dema. Y el disparo y la pelota. Del otro lado de la cancha se fue cerrando. Este irá viendo el cabezazo y la pelota. A ver, tienes tres oportunidades cuando Cristian Gómez estaba punteando. Allá hay penal. Allá hay un galón de camiseta, Diego Balado. Sí, hay penal sobre Cristian Gómez. Sin duda fue penal sobre Cristian Gómez. Ahí está pintando el árbitro. Viene el disparo. Y gol. Luce y gol. Abriendo la pelota para Devin McTavish. Servicio de primera intención. Ronnie Wallis la va a bajar. El rebote. Y empujó Benny Olsen a Dema Kovalenko. Pero Dimitri le venía dando todo lo que pudo. Ronnie Wallis sale avante y va a ingresar al área. Servicio retrasado. ¿Para quién? ¿Para quién? Para gomito. Abre para McTavish y después Ginerón Macínez. Balón para Cristian Gómez. Mirando para la mano izquierda. Allá toca. Allá aparece Ronnie Wallis. Va a buscar por el centro. El tico. Va a ingresar al área. Lo esperan dos. Uno de ellos es Dema Kovalenko. Ahora sale a tratar Sean Fentich. Se interna Cristian Gómez. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Y gol! Así en confianza. Como para que nadie se... Vamos a ver esto de Chris Klein. Ahorita te pregunto. ¿Vará retrasado el rebote? Una fecha especial, ¿no? La de poder regresar después de no jugar en el 2008. Allá va Josh Turela por la izquierda. Corre Landon. Dando a la pareja de la pelota. Falta, falta, falta. Pero la pregunta es si es fuera o dentro del área. ¡Fuera! Dice Jair Marrufo. Milimétricas esta jugada. A mí sí. Yo creo que está correcto el árbitro. Y Luciano Emilio. Ya lo hizo en algún momento el año pasado. Ante la ausencia por lesión de Marcelo Gallardo. No dice nada. Sí. Son Yaniki. ¿Quién es el otro? ¿Es Neymov? ¿Puede ser Neymov? No, Neymov está ahí. Es McTavish. Me parece. Está pidiendo cambio Neymov. Es McTavish el que está caído. Y parece ser el que necesita, además de la tensión, que sea retirado de la cancha. Por lo menos eso es lo que marcaba con su gesto Brian Neymov. Choque de cabeza. Los dos fueron a defender el mismo balón. Aquí en la camilla, Diego. Frente a Kirovsky. O sea, que se puede olvidar de lucir el mismo estilo de corte de cabello que traes tú el día de hoy, ¿verdad, Iván? Exacto. Yo que pensaba tener el mismo corte del emperador, pero no. No, yo creo que tú y yo padecemos de la misma pasta. El servicio de Klein. Segunda oportunidad. Nuevo servicio. Y están pidiendo una mano penal, señores. Hubo penal, Diego Balado. Todo depende si hubo o no intención aquí. Marrupo entiende que sí. Ahora, ojo, dijo Landon Donovan que había nuevo ritual para un penal. A ver qué es lo que hace. Mucha atención, Conde. ¡Vaya bien el disparo! ¡Nigol! Ahora había unión. Algo que no existía en el 2008. Gordon abriendo. Vamos a invitar. Si está emocionado. ¡El cabecazo! ¡Nigol! 2, 4, 5 del DC buscando el esférico. También el arquero sale mal. El cabecazo de Guala sobre la raya está salvando a Torres Ane. También Greg Jenicki. Otra más por la derecha. Servicio para Lucidol. Influyó en el partido por no mostrar la roja en el penal a Cristian Gómez. Y por ver uno que no existió de Guala. Y hablando de Marrupo, ha quitado indicando que... ¡Esto se acabó! ¡No! ¡Oh!